amigos amigos de youtube bueno hay un vídeo donde sale la masca chicle diciendo de que la gente la está difamando y no dice difamando sino inflamaciones bueno yo me río porque la verdad da risa no es que me esté burlando la señora pero la discúlpeme señora si ve mi vídeo pero la inalancia no tiene nombre ya y no es que la estoy tratando mal porque una persona ignorante es con una persona no sabe las cosas es como que yo le dijera póngase a leer y usted no sabe cómo leer entonces es una persona ignorante que ignora las cosas ya no creo que lo estoy insultando por acaso señora no va a decir a quien me está insultando no no ignorante es una persona que ignora las cosas eso entonces no es no es un insulto señora discúlpeme y si no pregúntele a alguien eso no es un insulto pero cómo ignoran a estas personas cómo puedo hacerles entender mejor dicho bueno acá no hay entendimiento resulta que la señora está brava porque vio los vídeos de rolando donde supuestamente dice que que todo es mentira que el trucho nunca ha vivido con ese hombre que nunca todo lo que está diciendo es mentira y que quiere llevar un machete y le quiere dar machete dice amigos ustedes creen que este señor se va a inventar cosas así por así nunca ni para que digan que alguien está pagando para que lo difame a ver si ves braya en este vídeo anda y pregúntale a la chantona ella fue la primera que abrió la boca con ese tema del del rolando y del truche que vivían juntos vayan pregúntenle a la señora tomasa una mayorcita vayan pregúntenle en todo ahí donde ellos vivían porque dice que ya no cree porque le están difamando dice que es mentira mire y dice que no cree porque el hombre tiene mujer oiga y eso que tenga mujer y que le gusten los hombres no tiene si no quiere decir nada y como al trucha le gustan los hombres y anda con ella señora hay una palabra que se llama bisexual que le gustan hombres y mujeres este es bisexual le gusta por los dos lados entienda señora hasta cuando le pueden hacer entender y dice que va a preguntarle a la mamá como que la mamá va a saber como que la mamá le va a decir ya no es que mi hijo se le gustan los hombres hijos de su madre oiga dios mío dice que cuando el mundo se va a acabar sabe cosas que nunca se ha visto y esa es una de esas la señora y hay el dicho que dice no hay más ciego que el que no quiere ver así le pongas la verdad en la nariz no la va a ver así como los venezolanos imagínense que viven en la miseria que no tienen ni que comer y todavía van a dar el voto por por el propio maduro que los tiene hijos de su máquina oiga hasta dónde llega el ser humano porque no entender de que el hombre mire tiene mujeres y la misma mujer lo ha dicho la misma mujer lo dijo que que él se revuelca con los hombres también acaso que porque tiene mujer ya no le gustan los hombres oiga que gente para imbécil que le puedo decir ahora dice que va a ir averiguar y se va a ir a reclamarle a Rolando porque estaba no dicen ni difamando sino inflamando oiga señora señora chenta siéntese en una silla póngase a pensar un momento que si la gente le está diciendo es algo es porque la gente sabe es como es le voy a poner un ejemplo es como cuando te están poniendo los cachos y todo el mundo lo sabe y tú eres el último a enterarte ya pero cuando ya te separas ahí te cuenta la gente si Julana te pone con los cachos con él con él con él pero ya cuando te separas así es como dice que ella ha visto los vídeos y que esta persona yo pensaba que estaba hablando que mis vídeos había visto ahora el tal trucho no tiene donde poner la cara oye y la gente ahí salió el cuñadito el Tommy diciendo que ese hombre lo anda que todo lo que habla es mentira y que quieren ver fotos y evidencias de que dormían juntos oiga a veces me pongo a pensar para mí que esta mujer el tal trucho lo tiene, la tiene hecho brujería, le tiene de todo por eso es que esa mujer no puede ver más allá de su nariz y me imagino que así es que no puede ver más allá de su nariz ahora resulta que supuestamente quiere ir a reclamarla y dice no sabe dónde vive si no sabe dónde vive y no fue Brian que fue a grabar y dice que no sabe dónde vive y por eso yo creo que Brian debería hacer un vídeo donde supuestamente va a ir a preguntarle a la gente allá en la aldea y porque él anda negando que es mentira que supuestamente Brian también dice tal vez por venganza y por odio porque supuestamente ella va a decir ah no es que yo porque no quiero grabar con él por eso es que me hizo eso no, no, no no, no, no y hay mucha gente que lo sabe y no creo que toda la gente esté mintiendo porque yo no me como ese cuento de que la gente está mintiendo porque con razón ahorita él y lo peor que dice la señora ¿saben lo peor? que se ponga a trabajar para que mantenga a la mujer que la mujer pasa torpeando oiga que que en qué mente tiene esta señora o no tendrá cerebro no sé no entiendo ya la verdad yo me doy por vencido amigos yo ya me doy por vencido no sé es como tratar es como tratar de tirar una piedra a la luna y no es imposible hacer entender a esta señora por más que se le ponga se le dibuje un mapa no entiende yo no sé pero ya yo me di por vencido ya esa señora no entiende es como como le puedo decir esas que patean así para atrás y se ya saben amigos imagínense ahora resulta que dice que se ponga a trabajar para que mantenga a la mujer y ella no hace la misma cosa mantenerlo a ese a ese huevonazo y no es lo mismo por eso dice el dicho el burro hablando de orejas si ella trabaja para mantener al huevonazo ese que tiene ahí porque eso de que trabaja yo no me como el cuento ya y dice ay no que tiene la mujer que se ponga que no la ponga a torpear amigos y verá ese video que le va le va a ir a reclamar supuestamente ella está esa endiablada que no sabe como es quitar si quiere ir a reclamarle y verá ese video y toda la gente que vive por ahí le puede decir que si es verdad que el hombre vivía con el hombre pero que ahora venga a querer tapar el dedo el sol con un dedo es muy difícil es muy difícil amigos pero esta señora es más terca que una mula no entiende no entiende yo me doy por vencido si es que sale otro video pues lo haré de ya pero ya no tratar de hacer entender esa señora nadie puede hacer entender nadie absolutamente nadie es como esta señora tiene el mismo pensamiento que el maduro dice que Venezuela está bien que está un buen gobierno y el pueblo se está muriendo de amor para mí que esta fuera si fuera esta 80 fuera venezolana fuera de las primeras que un día ahí apoyando a Maduro amigos comenten opinen suscríbanse pero como podemos hacer entender esta mujer ya no hay como la verdad nos dimos por vencido todo el mundo amigos nos vemos en otro video